En el centro histórico se registró una balacera que dejó tres lesionados en las calles de Bolívar e Isabel la Católica. Ahí una persona trató de asaltar a un comerciante que había retirado dinero de un banco, pero el comerciante iba acompañado, iba protegido por dos escoltas que frustraron el asalto, se dio el enfrentamiento, los dos escoltas y el asaltante resultaron heridos, la Secretaría de Seguridad confirmó que ese hombre, el hombre, el asaltante fue detenido y lo llevaron a un hospital. Dos imágenes que marcan este viernes en la Ciudad de México, en los dos dirá la autoridad, rápidamente se dio con los asaltantes, el muchacho de la pistola en Santa Fe y la otra persona que fue a asaltar a alguien en el centro de la Ciudad de México.